Los años llegaron con furia y con unos cuantos postrecitos de más. Bueno, ahora ya que hablamos de Alfonso Inzitio, todo el Perú quiere ver qué va a pasar, quién va a pasar. Uy, sí, sí, estriga, estriga. ¿Qué tanto han cambiado los personajes? No, 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 están igualitos, no te pases. ¿Qué tanto cambió Mónica? Está mejor, está mejor ahora. Está mejor, está mejor. ¡Alegrías! Bueno, tenemos su antes y después de los personajes de Alfonso Inzitio. Si hay algo que no ha cambiado con el pasar de los años, es el éxito arrollador de Alfonso Inzitio. Y es que sigue siendo la serie favorita de los peruanos. Pero lo que sí ha cambiado es cómo se ven sus protagonistas. Y para algunos, el cambio es totalmente radical. Comencemos por el soñador Joel González, que lucía así en el 2009, cuando arrancó la serie. Lo vemos bastante joven, mucho más delgado, pero con el pasar de los años, fue cambiando, hasta quedar así. ¿Qué pasó Joel? Los años llegaron con furia y con unos cuantos postrecitos de más. Pero quien luce radiante desde el primer día hasta hoy, es Charito. Y es que no sabemos cuál es su secreto, pero parece que por ella los años no han pasado. Y hasta podríamos decir que con el paso de los mismos, se va poniendo mejor. Porque nos sigue enamorando con esa dulzura y con esa carita. El personaje más irreverente de la serie, la Teresita, sí que ha tenido un cambio radical. Al inicio la veíamos bastante más grandecita, con varios kilitos extras. Pero hoy en día, luce figurita. ¿Qué tal es Curvas Tere? Y es que la Teresita, está mejor que nunca. Y como no mencionar a los divertidos Pepe y Tito, ellos sí que han cambiado bastante. Atrás quedaron esos jóvenes muchachones, porque ahora los años han hecho que se les vea más maduros. Pero eso sí, siempre con la misma chispa y jovialidad, que son un sello de este par. Como vemos, los años no pasan en vano, pero siempre la esencia es lo que los mantiene. Así como el éxito de estos personajes, que desde hace más de una década, son nuestros favoritos. ¡Qué caro, qué rica y chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich No, el hijo, el hijo, el se ha engordado un poquito, se ha comido la patata. No, pero inclusive él está más baronil, antes no, una carita de niño y ahora pues es un hombre. Los años pasan, hermano. Pero pasan para bien, hermano. Claro, tú estás de un cuerazo. Así como tú.